Tres tips de lenguaje corporal que te harán inmediatamente más eficiente en el trabajo y en tus relaciones en general. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy Matías Llavarra Vila y esto es Coach Social, el canal dedicado a maximizar tus habilidades sociales. Número 1. El poder vocal. Siempre que te encuentres en una negociación o venta, sé firme al mencionar tus precios. Muchas personas no se percatan de esto, pero suelen bajar ligeramente el tono de la voz, pareciendo que están efectuando una pregunta. Por ejemplo, en vez de decir, mi precio es de 200 dólares, con una pequeña elevación al final, podría decir, mi precio es de 200 dólares. Esto es el tono de voz autoritario, excelente para este tipo de conversaciones. Inténtalo y practica. Para esto sugiero que grabes tu propia voz y escuches cómo suena en un ejemplo similar. Número 2. Entregales tu oído. Al hablar, las personas siempre se están fijando si estás prestando atención y si estás entendiendo lo que están diciendo. Esto es vital a la hora de tratar con un cliente y para reforzar la idea de que están en la misma página. Así que voltea ligeramente tu rostro y muéstrales ligeramente tu oído. Número 3. Asentir con la cabeza tres veces. Los estudios demuestran que asentir con la cabeza hace que las personas hablen de dos a tres veces más de lo normal. Esto es una señal de aceptación y de continuidad. Esto es algo que le agrada bastante a la persona que habla. Siente que le entiende. Este es un muy buen truco para obtener información de la contraparte, especialmente los neosios. Practica estos tres puntos en los neosios y verás que obtendrás bastante ventaja. El poder vocal. Sé firme al mencionar tus precios. Entrégalos tu oído. Recuerda siempre mostrar tu oído para que vean que les estás prestando atención. Asentir con la cabeza tres veces. Esto es algo que le agrada bastante a la persona que habla. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy día. Si les gustó, ya saben, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete!